Esto nace cuando con Santiago Barra presentamos La Argentina que no se mira. Yo dije que lo que se podía lograr como producido de la venta, la comercialización de los libros, lo iba a destinar a armar una editorial con el objetivo de generar posibilidades de editar a todos aquellos escritores y poetas de la región que muchas veces a quienes nos gusta escribirse nos complica fundamentalmente el financiamiento porque no hay programas de Estado que apoye entonces esa rama de la cultura. Por suerte vendimos 1100 libros, generamos un recurso importante y me puse a trabajar en el tema, hice todas las inscripciones y demás y bueno, aparece Armando Manzi con su material, así que empecé a trabajar con este primer libro. Como segundo trabajo estamos trabajando en la edición de lo que es la historia de la Liga Morterense de Fútbol, digamos que creo que va a ser el próximo libro que vamos a presentar hacia mediados de año. Vamos a hacer una convocatoria, un lanzamiento para una antología poética para los escritores y poetas de toda la región, donde todo aquel que escriba va a poder participar no va a ser un concurso, o sea, no va a haber, yo estoy en contra de los concursos porque siempre digo que muchos de los artistas si hubiesen pasado por concurso no hubiesen podido subir un escenario y hoy mueven multitudes. Entonces creo que el único soberano para elegir lo que es bueno o es malo o llega o no llega, es quien lo lee, lo escucha, lo consume. Así que por eso no va a ser un concurso, pero sí por supuesto vamos a determinar una serie de bases, de pautas a respetar para trabajar en ese concurso, en esa antología. Y la otra diferencia que tiene con respecto a las antologías que normalmente se hacen de que el escritor tiene que pagar para participar de una antología, aquí va a ser a la inversa, va a cobrar un porcentaje como regalía de lo que se venda de los libros porque, como yo te decía al principio, la idea es posibilitar que se pueda, que puedan publicar, que puedan escribir, entonces con la venta generarle un recurso para que el mismo escritor pueda después financiarse otras producciones. ¿Escritores, poetas, cómo se pueden contactar? Directamente hablando con nosotros, conmigo, a mi teléfono, a mi correo, a mi Facebook, lo pueden hacer tranquilamente sin ningún tipo de problema. El teléfono fijo es, bueno, la característica de mortero, 03562-404-485, el celular 410-481, regionalísimo, arroba gmail el correo y el Facebook, Miguel Peiretio, regionalísimo.